Cordial saludo para todos. Con este video aprender a representar números racionales en la recta numérica. En esta oportunidad vamos a hablar de los cestos. Entonces los cestos son números que están divididos en 6 partes. Entonces tenemos que dividir todas las unidades en 6 partes. Entonces observen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que hice fue la unidad dividida en 6 partes. Entonces aquí está mi primera unidad y así sucesivamente voy a seguir dividiendo cada unidad en 6 partes. También para los negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como pueden observar. Muy bien, entonces la primera división corresponde a un sexto. La segunda división corresponde a dos cestos que simplificado me dan un tercio. La tercera división corresponde a tres cestos que simplificado me dan un medio. Y así sucesivamente. Este sería cuatro cestos que simplificado me dan dos tercios. Cinco cestos. Y aquí ya llegaría a seis cestos que sería la primera unidad. Después seguirían siete cestos, ocho cestos que corresponden a cuatro tercios. Después nueve cestos que corresponden a tres medios. Después diez cestos que corresponden a cinco tercios. Y después once cestos. También lo mismo para los números negativos. Se mire que son los mismos pero ya negativos. Entonces sería menos un cesto, menos un tercio, menos un medio, menos dos tercios. Igual como están acá. Menos cinco cestos, menos uno, menos siete cestos. Ahora, identifique que cuando ya son mayores de la unidad se representan como números racionales. Por ejemplo, siete cestos. Si yo me paro en uno, sería sumarle un cesto más. Entonces, este siete cestos es lo mismo que tener uno un cesto. Lo mismo para cuatro tercios. Si yo me paro en uno, sería sumarle dos cestos más. Entonces, este cuatro tercios corresponden a uno un tercio. De la misma forma, este tres medios corresponden a uno más tres cestos. Y tres cestos son un medio. Entonces, simplificado me haría un un medio. Cinco tercios corresponden a uno dos tercios. Observen que sería sumarle cuatro cestos y cuatro cestos son dos tercios. Entonces, sería uno dos tercios. Y este once cestos sería sumarle a uno cinco cestos. Entonces, sería uno cinco cestos. Lo mismo para el número negativo. Observe este menos siete cestos. Si yo me paro en menos uno, me haría falta un cesto más. Entonces, sería menos uno un cesto. Quiere decir, entonces, que menos siete cestos corresponde a menos un cesto. Y así es como se representan los cestos en la recta numérica.